Música Quien te visita ya siempre te recuerda Y te guarda en su memoria con amor No se puede ya olvidar tu cielo Y tus arenas bañadas por el sol Y vienen a toda prisa de los cinco continentes Que por negar a mirarte se mostraban impacientes Venidor, venidor, venidor Tierra de luz y alegría Quiero correr el rumor Que si te pierdo algún día Me voy siempre en venidor Venidor, venidor, venidor Tierra de luz y alegría Quiero correr el rumor Quien te visita ya siempre te recuerda Y te guarda en su memoria con amor No se puede ya olvidar tu cielo Y tus arenas bañadas por el sol Y vienen a toda prisa De los cinco continentes Que por negar a mirarte Que por negar a mirarte Que por negar a mirarte se mostraban impacientes Venidor, venidor, venidor Venidor, venidor, venidor Tierra de luz y alegría Quiero correr el rumor Que si te pierdo algún día Me voy siempre en venidor Venidor, venidor, venidor Venidor, venidor Tierra de luz y alegría Quiero correr el rumor Que si te pierdo algún día Me voy siempre en venidor Venidor, venidor, venidor Venidor, venidor Tierra de luz y alegría Quiero correr el rumor Que si te pierdo algún día Que si te pierdo algún día Me voy siempre en venidor Venidor, 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 venidor Tierra de luz y alegría Quiero correr el rumor Que si te pierdo algún día Me voy siempre en venidor Tierra de luz, venidor vafel Como se te pierdo algún día Vámonar Gracias por ver el video.